Bueno, señoras y señores, derrota del conjunto Minotinto y 1-2 por 0 a manos del conjunto del Atlético Mineiro. Primera fecha de Copa Libertadores. No porque Tolima haya perdido hoy, es el por equipo del grupo y ya está eliminado. Se perdió un partido que era importante, eso sí, pero creo yo que el profesor Hernán Torres tiene argumentos y tiene elementos para revertir esta situación que comenzó al Bersa. Vamos a enfocarnos en qué sucedió en este compromiso. Muy temprano, en el minuto 46, una pelota que ponen sobre costado y este muchacho Nacho Fernández pone el primero del partido. Un Atlético Mineiro con jugadores muy versátiles, con Saverino, con el jugador Hull, entre otros, y un conjunto de deportes Tolima que también las tuvo. Inclusive, pudo llegar el empate por medio del Junior Hernández, que también lo veo algo comprometido en el primer gol del conjunto del Atlético Mineiro. Tolima salió a proponer, Tolima salió a por el empate, pero lastimosamente pues para ellos, el conjunto del Atlético Mineiro aprovechó los espacios y en el minuto 80, ya para terminarse el compromiso, Teche puso el 2 por 0, que es la Pidari. Ya sobre el final, el equipo brasileño le dio trámite al partido y el conjunto Benotinto y Oro nunca le encontró la curva a este compromiso. Vuelvo y le repito, no porque Tolima haya perdido hoy, es el peor equipo y ya está eliminado. Se perdió un partido, es triste, porque se tienen muchas ilusiones en este equipo del Deportes Tolima que juega bien al fútbol. Pero no solamente es tener buenos jugadores, hay que tener algo de suerte y también que los jugadores saquen el temperamento, el carácter en este tipo de competiciones internacionales. Querido amigo, hágame usted saber, ¿qué opina usted de esta derrota 2 por 0 del Deportes Tolima? No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!